Poco a poco un hábito para buscar otros contenidos y cuando sean adultos podrán evidentemente ya tener contacto con un mayor número de textos, de informes, de artículos y demás, porque va a ser un hábito generado ya por muchos años. Entonces, con el nivel de frecuencia que podamos nosotros tener a la lectura, creo que proyectado eso al futuro sería muy provechoso porque saber no ocupa espacio y en la medida que podamos nosotros documentarnos más, podemos desarrollar todo esto. Aquí nos piden, sí, sí, yo quiero entonces, entonces Jimena despierte del público, vete despidiendo del público, se van despidiendo del público y nos vamos quedando, Jimena se va despidiendo por un momento para seguir hablando un poco con ustedes, dile adiós a tu público, adiós, adiós, muy bien, muy bien, Miranda que es la mayor se queda con nosotros un ratito más. Aquí nos piden, mi suegra y yo dos, nosotros teníamos originalmente concebida la película para dos partes, recuerdo con mi entrañable y querida Charitín, lo habíamos conversado, evidentemente por cosas que no vienen al caso y no vienen a la historia, no pudimos desarrollar la segunda parte, pero la película estaba concebida para dos partes. Yo abrigo la esperanza de a lo mejor en un futuro nosotros podamos completar esa experiencia tan maravillosa con Charitín en una película tan divertida como mi suegra y yo. Vamos a ver qué otras preguntas podemos contestarle al público y a todos los amigos que nos siguen por las distintas plataformas digitales, tanto Instagram como YouTube, como Twitter, como Facebook en este domingo en la tarde. Yo, Ana, vamos a ver porque aquí, por ejemplo, en Instagram hay muchas preguntas. Vamos a ver, hay muchas preguntas. ¿Cuál es la mayor? Bueno, ya saben que Miranda es la mayor, que tiene 10 años. Miranda tiene 10 años, Sofía segunda, cumple el 27, cumple 9 años ahora en abril y Jiménez y Ita acaba de cumplir 5 años ahora en la cuarentena. Yo también cumple cuánto. Miri también cumplió los 10 en la cuarentena, me han tocado ahora celebrar todos los cumpleaños, pero aquí en la casa, en familia. Johanna, ¿cuándo estará en una película? No, ahí no me van a ver. Ajá. No, atrás, yo estoy atrás de la cámara. Mira esa pregunta. Ayudando a Roberto. ¿A Johanna le gusta cocinar? Ay, Johanna, que sí le gusta cocinar. Bueno, de gustarme, gustarme, no soy la que mejor cocina, no, no es la que más me gusta, pero sí, yo lo hago. ¿A qué se dedica Johanna? Ay, le están haciendo una entrevista, Johanna. Yo trabajo en una empresa familiar en Baní, con mi familia, y trabajo con Roberto Ángel en la producción de películas. Bueno, aquí dice que estudio Johanna en la universidad, ahí fue que nos conocimos. Sí, yo estudié mercadeo. Y yo, la licencia, mientras yo hacía la licenciatura en administración de empresa, ahí fue que nos conocimos, en la Universidad Iberoamericana. Ahí comenzó todo, ¿verdad? Preguntan si la niña está haciendo la tarea. Sí. Ellas, las dos grandes sobre todo, muy responsablemente, cumplen con su horario normal. Y Jiménez me da un poquito más de trabajo. ¿Un poquito? Porque ella no siempre está en la misma disposición que las otras, pero sí, ella también cumple con su... Al final del día, aunque sea un poquito más difícil, ella también hace sus... El otro día. Cumple con sus obligaciones. El otro día se inventó que tenía la UCI para no hacer la tarea. Bueno, aquí salió algo, déjenme ver. Ya dijimos las edades, ¿verdad? Muchas felicitaciones por la familia, muchas gracias a ustedes. En las filmaciones yo hago producción de línea. Yo estoy detrás de las cámaras, contrataciones, etc. Aquí me hacen una pregunta reiterada de cada uno de los lives. ¿Cuándo veremos a Roberto aspirando a una posición política? En este momento... Tú me parías. En este momento, gracias. Pero en este momento, la sociedad dominicana está abocada a un proceso sanitario con este tema del COVID-19. Creo que las energías deben estar enfocadas en ese tema. Aquí hay una crisis sanitaria, no solamente en la República Dominicana, no es exclusivo de nuestro país. Por eso tenemos que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para nosotros seguir en el combate al COVID-19. El confinamiento social es importante en este momento y todo lo que se ha orientado a la salud pública, a la salud de todos los ciudadanos de la República Dominicana, debe ser la prioridad y el objetivo. No solamente de nosotros, que estamos en la televisión y los medios de comunicación, sino de todos aquellos que participan también de la actividad política. Creo que todo el esfuerzo tiene que estar concentrado en el tema de la pandemia y el COVID-19. Olvidarnos de la política en estos momentos creo que es lo mejor. El llamado a la unidad es lo más importante. Así es que, mi querido amigo, cuando haya condiciones para hablar de política, yo le prometo que vamos a hablar de política, de posiciones, de proyecciones y todo lo que usted quiera. Pero en este momento creo que las condiciones están servidas únicas y exclusivamente para atender a todo el tema del COVID-19 en la República Dominicana. Entonces, vamos a ver si aparecen otras preguntas. Otras preguntas en la parte final. Vamos a ver. Sí, lo que pasa es que se mueve mucho. Otras preguntas. Vamos a ver.